Bueno, le damos la bienvenida a la mañana de hoy a la licenciada Yolanda Moya, que es directora de atención al ciudadano de la alcaldía de la Chica. Buen día, Yolanda, ¿Cómo estás? Desde acá, te da la bienvenida a mi condominio en la radio. Hola, feliz día, gracias a mi condominio en la radio por hacer este contacto y este acercamiento con nosotros. De la mano del alcalde Elías Salles y mi persona en la dirección de atención y participación al ciudadano. A la orden, como siempre. No, y nosotros súper agradecidos que nos hayas atendido en medio de tantas obligaciones que ustedes tienen allá. Mira, Yolanda, empezamos el mes de septiembre con el mes del condominio y justamente vamos en día, que el día quince se celebren setenta y tres años de entrada en vigencia de la actual legislación en materia de propiedad horizontal. Por eso, desde micondominio.com celebramos todo el mes de septiembre como el mes del condominio y hacemos énfasis a justamente el quince. Y en esta celebración, pues, queremos siempre divulgar las buenas noticias, las cosas buenas que pasan en cada uno de nuestros municipios. Y queremos conversar contigo para que nos hables de un programa de, me corriges si no es exacto el nombre, ¿no? Pero es algo así como un programa de formación de mediadores en la comunidad que ustedes están llevando adelante. Sí, como no, como no, con mucho gusto. Mucho éxito en esto, en este aniversario, y en esta formación y capacitación que también ustedes brindan a través de todas sus redes. Sí, efectivamente, nosotros estamos formando a través de, este, la dirección, un proyecto que teníamos nosotros desde hace mucho rato en mente, el alcalde, Elías Ayer, y mi persona, porque en vista de que realmente muchas veces se nos hace como que complicado llegar a muchos sitios por el tiempo y después de la pandemia, ahora como que se acortan también la la capacidad de respuesta de muchos de muchos organismos, de de muchos órganos del Estado, entonces nosotros nos ideamos y un proyecto que verdaderamente va va sumado y va dirigido a también a los condominios, pero básicamente la se llama unidad de convivencia vecinal, ¿ok? Y eso es este un liderazgo que nosotros estamos formando a través de todas las de todas las comunidades, conjuntos residenciales, juntas de condominio, asociaciones, y lugares distantes a nuestra, a nuestros sitios de trabajo. Es una unidad que de convivencia, como te dije, de atención de inmediato, si se quiere, a los problemas que se presentan en las diferentes, en los diferentes ámbitos de poblacional, ¿ok? Entonces, nosotros estamos enfocados en la preparación, en la capacitación con personas que se han sumado a nosotros, factores importantes, universidades, personas conocedoras de la materia, abogados, facilitadores, es decir, un mundo bastante importante dentro de la facilitación. Bueno, básicamente es eso, ¿ok? Entonces, la formación para que las personas puedan resolver los problemas de inmediato dentro de su ámbito, dentro de su lugar de residencia, y si ellos no logran, porque ser los mediadores de inmediato, pasarían a las instancias superiores, o las instancias inmediatas, que sería este, el gobierno local, ¿ok? Entonces, a través de esto, estamos nosotros realizando un proyecto que es un proyecto piloto, y creo que ya este se va a replicar en otras, en otras alcaldías. Mira, Yolanda, ¿quiénes participan en este proyecto, en este programa de formación? ¿Quiénes son los facilitadores? Sí, tenemos facilitadores de varias universidades, dos universidades, como es la Universidad Santa María, este, profesores de la Universidad Santa María, profesores de la Universidad Católica, abogados de nuestra dirección, acreditados, este, en la materia, nosotros como, como formadores también, nosotros tenemos capacitación desde hace muchos años a través de la Universidad Católica, y estamos formando este, este liderazgo, tenemos también fiscales de la república, que también se han sumado a este proyecto, básicamente va dirigido a los vecinos, a los vecinos que verdaderamente quieran resolver, son los líderes natos de la, de toda la, de toda la, del ámbito territorial, y de su localidad, pues, entonces básicamente es para ellos. ¿Y cuáles son las materias o cuáles son los temas que se facilitan en este programa? ¿Cuáles son las competencias que tratan de desarrollarse en este programa? Fíjate, antiguamente, todavía está en vigencia todo lo que son los jueces de paz, ok, entonces nosotros estamos formando, es más o menos en este, en este modelo de jueces de paz, ¿qué materias ven? Nosotros, ellos allí, se ve la parte este, legal desde el, desde el, desde el punto de su localidad, ven también materias de, de atención inmediata a través de cómo podemos nosotros formular una, una, una denuncia a través de lo, y de qué ente, y de qué organismo va dirigido también, este, estamos apoyados también con la, con nuestra policía local, en materia de seguridad, en materia de condominio, en materia de, inclusive se está tocando un poquito, en materia también de, de, de la tenencia de mascotas, de los, las leyes de condominio, es bastante, es bastante amplio realmente. Oye, qué bueno, Yolanda, estamos conversando con Yolanda Moya, la licenciada Yolanda Moya, que es la directora de la atención al ciudadano, es así el nombre de la oficina, ¿verdad? De la oficina de atención al ciudadano de la alcaldía de Latino. Yolanda, si algún vecino, mira, esto, esto es tan importante lo que ustedes están haciendo, porque gran parte de los conflictos en materia de condominio, se pueden resolver con una conversación con alguien ajeno al conflicto, que esté informado en la radiación, tan fácil como eso. Una conversación puede resolver un gran conflicto que no tiene por qué llegar a la fiscalía. Y yo de verdad valoro mucho, los felicito por esta iniciativa, porque debería existir en cada, en cada alcaldía, en cada municipio, un programa como este, yo ojalá se pueda replicar. Creo que, creo que, un vecino que no modelo. ¿Ah? ¿Perdón? Creo que vamos a hacer modelo, porque ya la alcaldía, una alcaldía cercana a nosotros, este, ha visto la, la iniciativa, y creo, y ya creo que va también a, a tomar el modelo nuestro como ejemplo para ellos. Estupendo. Siente que, si hay algún vecino de Latillo que nos está escuchando, uno de tantos vecinos que forman parte de la red de condominios de Latillo, ¿tiene interés en formarse? ¿Qué debe hacer? Dirigirse a nuestras oficinas, porque ya la primera capacitación, el primer grupo de, 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 de unidad de convivencia vecinar acreditados, ya este, ya la primera fase ya terminó. Vamos a hacer una, un segundo llamado, porque ahí ya también se han hecho, este, eco de mucho, de muchas asociaciones, esta formación, y quieren también participar. Pueden acercarse a, a nuestra dirección, en Plaza La Bollera, Nivera Avenida, Dirección de Atención y Participación al Ciudadano, o a través de nuestras redes, acá tiene Latillo, pues, también a través de Atillo, atiende, atillo.com y atiende Atillo, ¿ok? Entonces, por allí nosotros podemos también hacer, ellos pueden hacer el contacto con nosotros. ¿Cuánto tiempo dura esa formación? Dura, ya, son seis módulos, duran seis semanas, semanas comprendidas de nueve de la mañana a una de la tarde. Es un poquito extenso, pero es muy, muy, este, muy importante todas las materias que se dan allí por cada, por cada, por cada día de formación. ¿De nueve de la mañana a qué hora, perdón? A una de la tarde. Ok. O sea, que es un programa intensivo, podemos decir que es un programa intensivo, ¿no? Sí. Oye, qué estupendo, esto me encanta, esta unidad de convivencia vecinal. Y bueno, ya saben todas las personas que nos están escuchando, estas personas líderes, sobre todo los que tienen esta capacidad de... De mediadores. Negociar, de mediadoras. Hay muchas personas que no forman parte de la Junta de Condominios, pero tienen esta particularidad que están en condiciones de hacerlo. Y, este, pueden, por supuesto, acreditarse. Este programa, por supuesto, no tiene ningún tipo de costo, ¿no? No, no, son totalmente gratuitos. Son totalmente gratuitos. Bueno, ya saben, vecinos de Latillo, tenemos esta estupenda noticia que darles en ocasión a a esta, este programa de la unidad de convivencia vecinal, estupenda iniciativa de la alcaldía de Latillo, y que si usted tiene interés en, en formarse como líder mediador, por decirlo de alguna manera, pues puede dirigirse a la oficina, a la dirección de atención al ciudadano y contactar a la licenciada Yolanda Moya, o por los, por las redes sociales que ella acaba de decir. Atillo.com y atiende a Atillo. De esa manera usted puede hacerlo. Bueno, yo te deseo, y le deseo a la alcaldía muchísimo éxito en este programa, y de verdad que esta, como dice que el ejemplo, el buen ejemplo se contagia, que todos los municipios puedan contagiarse de este empleo, de este, de este ejemplo, y que además de eso podamos formar muchos líderes mediadores, hace falta, porque ahí estaría la base de la, de la sana convivencia y de la páscula. Sí, exactamente, ese es uno de los grandes retos, que verdaderamente sean nuestros vecinos los que desde sus lugares de, de, de residencia pudieran ellos ser los, los los facilitadores, los mediadores, y los que logren acuerdos dentro de esos mismos problemas que se presenten en el sitio donde están ellos ubicados. Estupendo, mira Yolanda, bueno, desde acá te invitamos y te, te animamos a que puedan organizar ustedes este mes del condominio alguna actividad para celebrar con los vecinos de Atillo el día del condominio, y si la llegan a organizar, por favor, háganosla saber para nosotros tener dentro de la agenda de todas las cosas que están pasando, que también el Atillo va a tener un momento de celebración del día del condominio. Cómo no, te lo voy a hacer saber y con mucho gusto a todos los vecinos y a todas las personas que estén interesadas en formar parte de nuestra unidad de convivencia vecinal. Estupendo, bueno, nada, esto ya estamos anunciándolo, esto forma parte de esa, de esa gran celebración para las personas que viven en comunidades organizadas en condominios. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda, por haber aceptado esta invitación a participar y traernos estas estupendas noticias. Gracias a ustedes por la entrevista y siempre a la orden por acá. En el Atillo lo hacemos posible. Así es, qué bueno. Bueno, son las ocho y cincuenta y un minutos de la mañana, acabamos de hablar con la licenciada Yolanda Moya, ya ustedes oyeron, el Atillo tiene un programa de formación de vecinos mediadores y que está conformado como la unidad de convivencia vecinal. Así que si usted vive en el Atillo, acérquese hasta la dirección de atención al ciudadano o comuníquese por las redes sociales. Y si usted no vive en el Atillo, pero quiere replicar una iniciativa como esta en su comunidad, pues yo creo que ellos están en condiciones de poderlos asesorar y orientar. Es estupendo esta iniciativa y vale la pena, bueno, apoyarla, apoyarla y llevarla adelante.